Con Clover en el local, tengo más tiempo para pensar. Me di cuenta de que nos mencionaban por escribir mal los nombres en los vasos. Típico. Así que mandé a los baristas a un taller. ¿De ortografía? No, de arte. Con Clover te haces tiempo para innovar porque puedes aceptar todos los medios de pago más rápido. Postnet trae a Clover. La evolución de tu negocio. Inteligente, integrador, el futuro hoy.